Estamos en pleno mes de amor y amistad, ¿cómo lo van a celebrar? Bien, tranquilos, con una salidita de pronto a un restaurante, algo bien romántico, pero no les podemos contar, pero con mucho amor, sin duda alguna. Y amistad, y amistad, obvio. Johanna, ¿qué regalo quieres que te dé? Vamos a dejarlo aquí en público. Fácil o difícil? Un besito, un besito y un abracito. Jalió barata, Johanna. Esos son los regalos que realmente importan, esos son los regalos que importan, los que vienen del corazón. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros, o sea, lo prometo que no es cliché ni nada, pero nosotros un martes, un viernes, o sea, es como sábado, viernes, lo que sea. Además que yo trabajo los fines de semana. Felipe, ¿cuál es el mejor regalo que le puedes dar a Adriana Lucía? Mangovic. Sencillita. Y a Felipe, tenis. Le voy a dar, no, con mucho trabajo. Ahora se le olvida y se va de viaje como de 10 años pasados. Y yo me fui un año, y después ella se fue el otro año y tampoco sabía. Entonces no vengas a echarle al agua a mí aquí en cámara. Esas fechas se nos olvidan, la verdad. Flavia, por favor, dinos qué vas a hacer con tu esposo en amor y amistad. Amor con mucha amistad, o amistad con mucho amor. Pero no te tienen un plan así como romántico en la noche. Pues normalmente me gusta cocinar, me gusta abrir una botella de vino, poner unas velas en la casa. Mis hijos se fueron, entonces que estamos solos. Así que vamos a planear para tomar un buen vino con muchas velitas, escuchar música, ver películas. O sea, que puedes andar en bola por toda la casa. Más o menos la idea es esa. Eso decimos a ellos todas las noches. Que andamos en bola, nos emborrachamos y hacemos sexo en la cocina todos los días. Mira, tu esposo está sonrojado con lo que estás diciendo. No, mi esposo ya no se sonroja con nada. Él ya está más que acostumbrado. Si hay una cosa que él no hace, es sonrojarse. Claro, con esta esposa, cómo no. Sí o no. Marbelle, te mando un beso. Cuéntame qué vas a hacer tú. En amor y amistad. Ah, ah, ah.